¿Dónde está Daniel Sancho? ¿Ha sido trasladado de prisión? ¿Dónde va a visitarlo a la madre? Ayer nos enteramos de que Daniel Sancho había sido trasladado, pero ni la familia, ni los fiscales, ni los abogados, ni el consulado, sabe absolutamente nada. Pero ¿dónde está? Ven a ver el vídeo completo, porque te lo voy a contar todo. Muy buenas a todos y a sí, muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dareol Rewin. Ayer nos quedamos un poquito alucinados con Código 10, que tuvieron una entrevista en exclusiva con el segundo de a bordo con uno de los policías más importantes de Tailandia, Big Joke, y nos dejó a todos un poco locos con las preguntas y sobre todo con las respuestas que tuvo el segundo de a bordo de la policía tailandesa. Y es que ayer nos dio la información de que Daniel Sancho no está en la prisión de Cosa Muy, sino estaría en otra. Pero hemos visto muchas veces a la madre ir a la prisión de Cosa Muy para ir a ver a su hijo, incluso para hablar con él. ¿Dónde estaba? ¿Estaba allí en Cosa Muy? ¿O hacían videollamadas? ¿Entraba en prisión la madre y hablaba con él desde la prisión de Cosa Muy hasta donde estuviera su hijo? Bueno, pues ayer nos dejó todo muy resuelto, el segundo de a bordo, Big Joke, de dónde está, cuál es el paradero, dónde está ubicado Darío el Sancho. Las moscas, ya empezamos con las moscas, déjame un like por las moscas y suscríbete al canal que es muy fácil, sencillo y totalmente gratis. Tienes que darle al botón que aparece por aquí abajo, pone suscribirme y ya estarías suscrito y suscrita al canal, ¿vale? Y así te conviertes en un pesioso y una pesiosa más de este fabuloso canal. Suscríbete. Venga, suscríbete. Bueno, lo que os decía, ayer nos dejó a todos un poco locos la información que dio Big Joke con el paradero de dónde está ubicado Daniel Sancho. Y nos dejó muy locos porque hemos visto a la madre, a Silvia Bronchalo, visitar en tres ocasiones a Daniel Sancho en Cosa Muy. Y resulta de que con toda su dureza y con toda su firmeza, ayer nos comentó que no estaba allí ubicado, que realmente Daniel Sancho estaría situado en otra prisión ya en continente. Estaríamos hablando de que no estaría en la isla, sino estaría en otro lugar. Exactamente a 82 kilómetros de distancia. La cárcel, una cárcel que se llama Surat Tani y en esta prisión estarían ubicados, digamos, personas delincuentes, criminales que han cometido el mismo tipo de crimen, asesinatos. Hasta ahí estaría claro. Pero entonces cuando vemos a la madre en Cosa Muy y su hijo está en Surat Tani, ¿cómo lo hacen? ¿Qué hace la madre? ¿Una videollamada directamente a su hijo? Pues no. Según estuvo explicándonos ayer Big Joke, en un principio cuando se arresta a Daniel Sancho se le mete en un calabozo en una de las comisarías que tienen en la isla principal donde él cometió el asesinato. Una vez que empieza todo el proceso, él se declara culpable, lo trasladan a la prisión de Cosa Muy, una isla cercana donde él había cometido el asesinato. Pero una vez también ya se resuelve, se cierra el caso, lo trasladan directamente a la de Surat Tani. Otra que estaría a 82 kilómetros, que ahora os comento qué es lo que pasa con todo esto. O sea, habría estado en tres lugares diferentes. Primero en unos calabozos, segundo en con Samui y después en Surat Tani, ¿vale? Ya sé que el tema de los nombres es un poco complicado. Está irlandés y la verdad que nos va a volver a estar todos un poco locos y no lo vamos a acabar de entender mucho el tema de por qué hacen eso la policía tailandesa. Pero bueno, según nos explica Big Joke, es que el caso ya está cerrado y entonces lo tienen que trasladar a otra prisión, que sería la de Surat Tani. Pero mientras tanto, como se sigue investigando y se le sigue interrogando a Daniel Sancho, cuando necesitan investigar y necesitan interrogar, lo trasladan directamente a la de Cosa Mui. O sea, lo levantan muy temprano por la mañana, lo meten en un furgón y ese furgón luego tiene que ir a coger un ferry y ese ferry va a la isla de Cosa Mui y lo meten allí otra vez en prisión. Lo interrogan, aprovecha la madre para poder hablar con él, para poder entrevistarse con él y poder verlo y luego ya pasaría directamente a volver otra vez a la prisión principal, que sería la de Surat Tani. Un poco locura todo, sí. Un camino muy largo que tiene que recorrer diariamente, porque estamos hablando de dos horas y media entre ferry y coche y furgón, que tiene que recorrer Daniel Sancho para llegar de Cosa Mui y después volver de Cosa Mui a Surat Tani. Todo muy racambolesco, lo sé. Todo muy complicado, lo sé. Pero esa es la manera. O sea, una vez él se despierta por la mañana a las cinco de la mañana, lo visten, se viste y él espera un furgón donde va esposado tanto de los brazos, de las manos como de los pies y se mete en un furgón, que ese furgón tiene que hacer un recorrido de 30-40 minutos, que iría directamente al puerto. En ese puerto el coche policial, el furgón policial, cogería un ferry que el ferry le llevaría directamente a la isla, a la de Cosa Mui, y desde allí desembarcan e irían directamente a la prisión de Cosa Mui. En total dos horas y media de trayecto. Dos horas y media. Claro, aquí estamos hablando dos horas y media de ida y dos horas y media de vuelta. Cinco horas. En total cinco horas que estaría entre coche y entre furgón y ferry. Pero los portavoces de la familia han estado hablando, ayer aparecieron en televisión, diciendo que ellos no tenían constancia absolutamente de nada. Que incluso el abogado que está en Tailandia tampoco tenía constancia absolutamente de nada. Que la familia, la madre y el padre no tienen constancia absolutamente de nada. Quiere decir que la policía tailandesa habría realizado ese traslado de Cosa Mui a Surat Tani sin avisar a los familiares. Ya no solamente sin avisar al consulado o la embajada, porque en un principio, ayer ya dejaron muy claro que a la embajada no hace falta avisarla, pero sí al abogado, para que el abogado lo comunique a la familia. Que su hijo, que el hijo de Rodolfo y de Silvia, ha sido trasladado a otra prisión. Según también argumentan, al tener que estar muchas veces en Cosa Mui, pues entonces digamos que por ese motivo no lo hubieran comunicado. Como tiene que coger el ferry y el coche, el furgón, el ferry y trasladarse a Cosa Mui, pues por ese motivo no lo hubieran trasladado. Pero, según dijo ayer Big Joke, duerme todas las noches en Surat Tani. Con lo que estaría una prisión mucho más fuerte, mucho más para ese tipo de criminal, que la que estaría en Cosa Mui. Y toda la prensa donde está, donde está toda la prensa ubicada, pues estaría en Cosa Mui. Y es lo que le ha pillado a todos un poco de contrapié, porque todos esperaban siempre la entrada y la salida de los familiares, como hemos visto en las últimas imágenes, por parte de Silvia, que ha ido a visitar a su hijo. Y allí está toda la prensa. Y todo el mundo da por hecho que Daniel Sancho se encontraba ubicado allí. Pero más lejos de la realidad. Seguramente, a partir de ahora, la prensa se empezará a trasladar directamente a la otra prisión, a la de Surat Tani, para estar ubicados en los dos sitios. Pues si Daniel Sancho aparece por un lado o por el otro. Bueno, al menos los familiares. Y seguramente, a partir de ya, veremos persecuciones a los furgones policiales por parte de la prensa para saber dónde va Daniel Sancho. También nos dijo ayer, para ir acabando y para ir concretando, que creo que esto es un tema muy importante el saberlo, que este próximo viernes se entrega toda la documentación a la fiscalía. Y a partir de ese mismo momento, empezaría ya todo el proceso judicial. Que dicen que el prepararlo todo serían unos tres meses y que hubiese una sentencia, pues estaríamos hablando alrededor de un año. Con lo que, mientras tanto, Daniel Sancho estaría en prisión provisional, en la prisión de Surat Tani. Creo que es importante que lo sepáis. Creo que no me he dejado nada. Creo que lo he explicado bien. Sé que son nombres muy complicados para nosotros, que no... Pues no, nombres así en tailandés, pues son bastante complicados. Pero creo que se ha quedado todo bastante claro. Si tenéis alguna duda, dejádmelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Intentaré resolver todo lo que haya de dudas. Vamos, intento empaparme todo bien para que lo sepáis todo bien. Luego voy a subir un vídeo, porque ha salido a la luz el pasado más oscuro de Daniel Sancho. Sí, pasado oscuro. Detenciones, agresiones... El perfil de un psicópata. Luego os voy a leer también cómo es un psicópata y cuáles son sus características principales, para que veáis que este personaje, realmente, Daniel Sancho, es un auténtico psicópata. Y no es de hoy para mañana, sino que es algo que se viene cocinando desde hace muchísimo tiempo atrás. Pero te voy a pedir que te suscribas al canal antes, ¿vale? Porque así no te vas a perder ningún vídeo de los que subamos. Botón que está aquí abajo, le pinchas y ya está. Suscrito y suscrita, ¿vale? Donde te pones suscribirme. Dejadme un like enorme, compartir el vídeo por todas vuestras redes sociales y que se os quiere un montón, ¿vale? Que esta patata me peta. Y dejadme un like por el sitio tan chulo en el que estoy. En fin, nada, hay un riachuelo. Hay un montón de ranas, ¿eh? Aunque ahora no las veáis, hay un montón de ranas. Poca cosa más, ¿vale? Que se os quiere, que un besito muy grande para todos y para todas y que nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!